Acá Ah, mira Brisa, aparte de bailar, es muy elástica ¡Claro! ¿Qué puede ser esto? ¿Qué puede ser esto? También puedes, este... Ah, ya, el estiramiento Ah, ya lo... ¡Au! ¡Cambio! ¡Chicas, son ágiles! ¡Por favor! ¿Quién también quiere hacer otra cosa? ¿Quieres hacer otra cosa? ¡Que siga! Este es el momento de las estiradas ¿Qué vas a hacer? Con este calor, ¿verdad? Pero es hacerme la sierra ¿Con sí? Ah, con el evento, ¿verdad? Después dicen que las chicas están solas ¿No? ¿Cómo pueden estar... ¿A ver qué es? Es calambre ¿Pueden durar tanto? Yo tengo el hombro ¡Con ti! ¡Oye, cada vez! No, ya, ya, ya ¡Quédate ahí! Esto ya es una guerra Esto ya es una guerra Esto ya es una guerra A ver Sí, mira ¿Qué hago? Yo, papi, no hago, dice No, quiero acá Ah, ¿quieres salir? ¿Pero vas a llegar? ¿Se muestra noche? No te preocupes Bueno, un corte Un corte Un corte, corte Ahí así Un corte y regresamos Con otro corte Sí Ya regresamos ¿Cómo es el supermercado? Por si acaso Saca Notiquín ¡Ya volvemos! Ya Ya